Primero por el tiempo, felicitaciones por este nuevo título. Ustedes, ustedes. Te habías quedado, creo yo, con las ganas de no estar en esa final de la fase 1, ¿no? Y te la cobraste acá. Sí, bueno, creo que como todos hemos podido ver, el equipo viene realizando un gran esfuerzo. Creo que no es fácil encontrarse, creo que, en nuestra situación. Somos el equipo que ha estado participando en tres torneos. Creo que es de valorar el esfuerzo que hace todo el equipo. Y nada, creo que aquí es donde se demuestra la valentía de todos para poder afrontar esos tres torneos a la par, por así decirlo, y buscar distintas alternativas para poder enfrentar a cada equipo. Y siendo prasmáticos, no compiten ustedes por un cupo a la sudamericana, porque muy probablemente lo obtengan incluso a las Libertadores. Es el orgullo y la vergüenza deportiva de quedarse con absolutamente todo lo que jueguen. Bueno, sí creo que la Libertadores nos ha ayudado bastante. Creo que en cada derrota que hemos podido afrontar, creo que nos ha servido bastante para ganar experiencia, para ganar la oportunidad también de poder afrontar a esta sudamericana y cobrarnos tal vez una revancha. Y nada, creo que aquí es donde se ve el esfuerzo y el compromiso que el equipo viene realizando y lo unido que somos todos. Cortita, la última. ¿Por qué esa dedicatoria a Jorge Soto tan especial de los goles? Nada, que el tío siempre sé que me viene presionando y creo que de una manera positiva, porque confía mucho en mí, cree que soy capaz de poder hacer todo lo que creo que he venido realizando poco a poco. Y nada, agradecido con él. Él es el que me ha dado el aliento justo antes del ingreso para poder hacer el gol. Y nada, se lo dedico a todos los hinchas, a mi familia y a todas las personas que me vienen apoyando en cada victoria y cada rato también. Percy, muchas gracias.